Compatriotas, el día de hoy conmemoramos el vicentésimo primer aniversario de un acontecimiento que marcó nuestra historia. Es un gran honor rememorar y celebrar la independencia de Centroamérica y de Honduras en unidad con nuestros pueblos, con nuestros símbolos como la bandera sur turquesa de las cinco estrellas que cubre a sus hijos e hijas donde quiera que se encuentren. El país está en un momento decisivo de transformación y formación de nuevos paradigmas, fruto de la lucha del pueblo por la refundación democrática de nuestra patria. Les habla esta mujer a quien el pueblo hondureño le ha confiado la tarea de retomar el rumbo perdido desde la ruptura del orden constitucional. Nuestra política se fundamenta en el respeto a la Constitución, los derechos humanos y la autodeterminación de pueblos, retornando a nuestra encia morazánica de la unidad, la integración y la solidaridad que no nos es frontera. La independencia es un proceso inconcluso, un sueño del pueblo que aún mantiene el impulso de quienes creemos en la justicia y la pública. Construyamos un mundo que no destruya la naturaleza y donde la igualdad de los seres humanos sea posible en condiciones de dignidad y libertad. Cada hondureño y hondureña valora toda la solidaridad y el esfuerzo por la libertad e independencia verdadera de nuestra patria. Cada sueño que emprendamos que deje en alto el nombre de nuestra tierra. La grandeza de nuestra patria es la valentía de sentirse útil y grande frente a adversidad. En la distancia, compatriotas en el exterior, también reciban nuestro fraterno.